Estamos muy contentos, se le dio la lectura de manera legal y jurídica al testamento, en donde queda como heredera universal la señora Anelena Noreña Gras. Es heredera universal ella preciosa y no hay literal otro testamento. Muy contenta, muy agradecida y muy en gozo, en antojo y en confort. ¡Aleluya! La lectura fue hoy, hoy vimos lectura y se acordó de manera legal y jurídica que no hay otro testamento y que la señora Anelena Noreña Gras, o sea, se mi madre, o sea, se Anel, es la heredera universal. De ahí que sigue, les mantendremos informados porque hasta ahí vamos. Espérame en el cielo, corazón. ¡Ay, está doble que le tengo que decir gracias! Mira, en este momento unirnos en esta testitura legal, familiar y amorosa es muy, muy lindo, papito lindo. Es lo mejor que nos puede haber pasado nunca. ¿Están de acuerdo? ¿Qué sigue? No sé. Pero lo que pasó hoy es verdaderamente trascendental y fundamental. José, desde el cielo, como les diré, puso a su familia por encima de todo y de todos los demás. Señora Anel, ¿cuánto hacienda la herencia? ¡Puras deudas! ¡Eh! Pero ya quedó establecido. ¿Qué pasará con todas las propiedades de Miami? Mami, eso, sabes que yo creo que esa es la segunda parte de la serie, porque ahorita estamos saliendo de una serie, ¿no? No sé, mamita.